Lo primero, muchas gracias al Jefe Superior de Policía. Gracias por sus palabras y gracias por todo el trabajo que hacen a lo largo de todos los años. Empezamos a través de un convenio de colaboración con el Ministerio de Interior hace ya muchos años y la verdad que la colaboración es cada vez más intensa, más fluida, con una mejor coordinación entre todos. Y el papel que juega la Policía Nacional en este tema, lo que podríamos llamar las unidades de juego, hay una por provincia, es fundamental el tema del juego, porque garantizan y dan seguridad al derecho del consumidor. Es decir, el ciudadano o la ciudadana que decide entrar en una sala de juego y jugar. Pero también dan garantías jurídicas a los empresarios. Piensen que en Castellón hay más de 400 empresas que se dedican a algún tipo de juego, que dan trabajo directo a más de 2.000 trabajadores. Y eso se consigue fundamentalmente, lo digo sinceramente, gracias a la colaboración y al trabajo de las unidades de inspección del juego que hay en nuestro territorio. Como decía el jefe superior, vamos avanzando y hay que modernizar. Y entonces, bueno, pues hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Ya estábamos adaptados, hemos dado un paso más, vamos a dar un paso más, con unas aplicaciones informáticas que van a tener las unidades, para que cuando levantan las actas de inspección puedan tener conexión directa con nuestro registro. Por ejemplo, entran en un local y saber si la máquina que está ahí es la que de verdad tiene que estar. Entonces lo van a saber en el minuto cero, a través de entrar en nuestro registro y saben si esa máquina es, y no tienen que levantar un acta, el acta venir aquí. Es decir, se trata de agilizar y facilitar el trabajo de todos, y en este caso de la Policía Nacional, de la inspección que hace, para que se hagan una idea, viene a levantar una media de actas al año de unos, en torno a 70 actas, unos años más, otros menos, pero la media sería unos 70. Y una cosa que también es buena destacar, porque con esto del juego se hablan y se dicen tantas cosas, se habla del famoso juego problemático, las personas que tienen problemas con el juego. La media en España está en torno al 0,3% de los ciudadanos que tienen edad para jugar, no de todos los ciudadanos, tienen que tener más de 17, 18 años, se mide hasta los 75 años. Yo creo que también se puede jugar con el 76, pero bueno, se ha puesto con el 75. El 0,3%, bueno, pues si pusiésemos, esa es la media nacional, si aplicásemos esa media en Castilla y León, saldrían en torno a más de 6.000 personas con juego problemático. Tenemos poco más de 600. Es decir, aquí las cosas se hacen bien, afortunadamente, se hacen bien. Y el control se hace bien, el control y la garantía de los derechos de los ciudadanos, de los usuarios, también se hace bien y se hace bien gracias a la Policía Nacional. Y también gracias al buen trabajo que hace la administración, en este caso la administración de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General y de los servicios de juego. Y eso es lo que estamos hoy aquí, les hemos citado para comentárselo, tenemos un encuentro técnico donde están aprendiendo a manejar estas nuevas tecnologías, que yo seguro que no sé, decía el jefe superior, se lo explicará mejor, yo de nuevas tecnologías sé lo justo. Pero vamos, se pueden imaginar, para ser mucho más ágiles, más eficaces, más rápido, y ganar tiempo todo, y poder hacer el trabajo de una forma más adecuada, adaptada a los tiempos que corren, con el buen manejo de las nuevas tecnologías. Gracias.